Hola a todos, les mando un saludo de bendición. Hoy en un nuevo capítulo de la historia de mi vida, hoy les hablaré acerca de la vida de mi madre. Quiero contarles que ella era una mujer muy alegre, era una mujer, una guerrera, una luchadora, era una mujer muy trabajadora. En los tiempos de bonanza, que era antes de que naciera mi tercera hermana, o sea en el tiempo de mi segunda hermana y yo, mi madre, digo tiempo de bonanza porque era una mujer que se preocupó muchísimo por nosotros, era esa madre que nos llevaba de paseo, nos compraba todas las pintas de navidad, era una mujer luchadora, se preocupó ya cuando nacieron mis otros hermanos, se preocupó porque nos dio el estudio a todos, nos dio el estudio, se preocupaba porque no nos faltara nada y siempre era esa guerrera, esa guerrera tratando siempre darnos lo mejor. También pasando los años, cuando ya cumplo los 15 años, la confrontación que tuve con ella fue acerca de que a los 15 años yo conozco a mi pareja y entonces yo decido salirme de modelaje, en aquel entonces a los 15 años estaba en modelaje y también decido salirme de estudiar. Entonces eso causó tristeza a su corazón porque la actitud que yo tomé fue solamente dedicarme a mi hogar, a mis hijos y me olvidé de ella porque mi corazón estaba resentido por cosas del pasado, estaba con orgullo. Cuando conocí al Señor a los 14 años empecé a vivir una vida de aparentar cosas que no era yo. Primeramente aparentar cuando decimos ser cristianos, la palabra ser cristianos no es que tengamos un título, un título que no lo colocamos cuando vamos a la iglesia y cuando salgo de ella me lo quito. Ser cristiano es que yo voy a ser, voy a ser, voy a parecerme a Jesucristo. Por eso el día de hoy esta gran pregunta es, ser cristiano a veces debería, a veces con mucha facilidad decimos, oh sí soy cristiano, pero a veces debería darnos vergüenza decir que somos cristianos porque la esencia del Señor es que nosotros nos parezcamos a Él, que nosotros sigamos los pasos de Él, que Él como maestro de nosotros nos enseñe cómo nosotros debemos cada día actuar y nosotros muchas veces con orgullo decimos, sí, yo soy cristiano, pero realmente las cosas que estamos haciendo se parecen a las que haría el maestro. Me declaro cristiana así, viviendo a mi manera, viviendo orgullosamente, viviendo de que yo era cristiana y ella no, entonces empecé a juzgarla, a señalarla, a tildarla de muchas cosas. Y el Señor nos habla de que cuando Él nos llama a ser cristianos, en nosotros debe permanecer un amor, una compasión, una misericordia hacia los demás y eso a veces no se ve reflejado en nuestras vidas. Empezamos a señalar, a tildar, a juzgar, a criticar, a decir a veces que no vamos a algún lugar porque nos contaminamos por esa persona. Y el Señor nos enseña, Jesús nos enseña de que cuando Él se acercó a la mujer samaritana, a la mujer que era pecadora, Él no se contaminó, antes al contrario, de su esencia le transmitió a ella para ganarla, para Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros nos declaramos cristianos, es aún seguir yendo, asistiendo a esa gente que no conoce del Señor para que, no porque tú dices, yo soy cristiano, ellos se van a convertir. No, para nada. Es para que sin tú hablar de Dios, se note que tú eres cristiano. Con las cosas que tú hablas, con la forma que tú te comportas, con tu actitud, eso es lo que marca la diferencia. Entonces, sigo contando acerca de la vida de esta mujer, de esta mujer guerrera, de esta mujer alegre que era mi madre, madre, esa mujer trabajadora, luchadora por alcanzar cosas, por mejorar, por darnos lo mejor. Pasaron los años y yo seguía en mi hogar, con mi familia, con mis hijos, pero de repente un día ella vino a darme una noticia. Eso fue hace nueve años. Vino a darnos la noticia de que tenía cáncer. Yo en mi ignorancia de saber que era cáncer, de comprender o imaginar su magnitud, no le puse mucha atención. Pensé que era algo pasajero y seguí viviendo a mi manera. No la visitaba. Pasaban ocho meses, pasaban nueve meses y yo no sabía nada de mi madre. No me interesaba por ella. Muchas veces tuvimos confrontaciones porque ella me decía de que yo debería ayudarla más económicamente. Pero como ella en ese actual vivía con el último padre de mi hermano, yo decía de que no la tenía por qué ayudar. No la tenía por qué ayudar porque no era mi responsabilidad. Pero Dios me muestra de que mi corazón estaba endurecido, estaba envenenado hacia ella. Y ahí no se cumple la palabra donde el Señor nos está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aún a veces con los mismos de nuestra propia casa, es aún cuando nuestro corazón está más envenenado. A veces tenemos más paciencia con aquel de afuera de la calle que nos habla, que se comporta mal con nosotros y a veces sí lo perdonamos. Pero a esas personas que han dado todo por nosotros, a veces colocamos más juicios sobre ellos. Y el Señor es el único, Dios es el único, pues, es el único que puede juzgar, tildar. Nosotros no. Nosotros estamos llamados a amar, a amar, a perdonar. Entonces, mi madre se enferma de cáncer, mi madre se enferma de cáncer, una enfermedad muy fuerte, muy dolorosa. Le dio cáncer de seno, luego le hizo metástasis en el cerebro, luego le pasó a los huesos. Después, pasando el tiempo, un día cuando ya el cáncer había avanzado, mi madre duró dos años con cáncer. El primer año de las quimios y todo eso, la que se encargó de eso fue mi hermana, mi hermana que tenía 15 años, la tercera, y ya se encargó de ella, de acompañarla, siendo una niña, se encargó de todo ese proceso que yo no pude vivir, que yo no la pude acompañar, que yo sumía en mi, entre comillas, dolor y orgullo. No me importó, porque esa es la palabra, no me importó en aquel tiempo todo lo que ella estaba pasando, ese sufrimiento, solamente pensaba en mí. Y ahí nos volvemos egoístas, pensando que únicamente nosotros somos los que estamos pasando por dolor, que nosotros somos los únicos que estamos pasando por circunstancias difíciles y nos olvidamos de mirar a los demás. Entonces, mi madre le da metástasis en el cerebro, ya después de haber pasado un año con cáncer, yo me doy cuenta, voy y las visito, económicamente están en mucha escasez. Y empieza un proceso de no mejorar mi madre, sino al contrario, de irse desvaneciendo cada día más. Un proceso demasiado doloroso, demasiado doloroso, que el que ya ha podido compartir o ver otras personas, ya lo conocen. Por eso no especifico en su totalidad, porque es muy triste, es muy triste ver una persona que uno ha visto joven, sana, fuerte, guerrera y verla en unas circunstancias en las cuales uno siente mucha impotencia, primeramente de no poderla ayudar, segundo de no poder traer algo que realmente calme su dolor. Ya conocen que uno les aplica esa morfina, pero eso se vuelve como una adicción en el sentido de que tiene que uno estarle aplicando más, 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 porque el dolor va aumentando, es cada vez mucho más intenso. Entonces Dios me permite, me permite en un momento de reflexión ponerme a paz con ella y le doy gracias a Dios por esa oportunidad de podernos perdonar, de podernos en aquel entonces, en su enfermedad, ponernos a cuentas las dos, ya, de poderme pedir también perdón, porque hoy después de ya haberme pasado mi milagro hace cinco años, Dios empieza a regalarme una palabra y la palabra la encontramos en Éxodo 20, capítulo 10, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que Dios alargue la vida en la tierra que te ha dado. Esa palabra me lleva y me inquieta y Dios me muestra de que yo no honré a mi madre, de que yo lo único que hice todo el tiempo cuando ella estuvo viva fue confrontarme con ella, fue llenar mi corazón de orgullo y perder todo ese tiempo que Dios me dio con ella. Por eso hoy comparto este testimonio y la reflexión del día de hoy, lo que quiero compartir el día de hoy. A ti, joven, que me escuchas, a ti, joencita, que me escuchas, a ti, hombre, mujer, que me escuchas, es que no cometas los mismos errores que cometí yo. El Señor me muestra de que nuestro deber es honrar a nuestros padres, hayan sido como ellos hayan sido, que nuestro deber es perdonar, que nuestro deber es amar a esas personas. Hoy pienso, después de mi milagro, el Señor empieza a revelarme a mi vida de que mi madre, cada persona, cada padre tiene su pasado, cada persona tiene su historia y como jóvenes a veces nos sentimos frustrados porque no nos pueden entender, porque no nos pueden dar el amor. A veces somos demasiado exigentes, exigimos demasiado a las personas y aún a las personas que más amamos somos a los que más le exigimos. Dios me muestra de que mi madre fue abandonada a los tres años, cosa que no pude tener en cuenta hasta después de que me pasó mi milagro. Me muestra de que dio con varios hombres, con que no pudieron apoyarla, de que no pudieron sacarla adelante. O sea que mi madre no fue amada y como yo le pedía tanto amor si ella no tenía ese amor para darme a mí. Antes dio de lo que tenía, de guerrear, de luchar, de trabajar, de que no nos faltara nada, de que siempre estuviéramos juntos, que permaneciéramos juntos. Por eso el día de hoy te comparto esta historia de decirte, valora, valora lo que tienes, valora lo que Dios te ha dado, valora a esas personas, por lo menos en mi caso esa mujer se preocupó primero por darme la vida, porque si hubiera querido me hubiera podido abortar, pero se preocupó por darme la vida, por intentar dar lo mejor para que yo saliera adelante, mi vida y mis hermanos también. Entonces hoy te comparto de que no dejes que el tiempo pase, no dejes que el orgullo mate el tiempo de que puedas compartir con esas personas, con esos seres que tanto nos aman y de que nosotros los lastimamos con nuestras actitudes, con nuestra desobediencia. Hablo a los jóvenes de este tiempo de que a veces yo sé que a veces nos sentimos solos, abatidos, desconsolados y juzgamos demasiado fuerte a nuestros padres, pero hoy yo te digo, valora a esa madre, valora a ese padre que tú tienes, yo ya no los tengo. Y sabes, después de que mi madre se murió, yo estaba muy enojada con mis hermanos, yo los detestaba, no los soportaba, porque como era cristiana y su forma de ser de ellos era muy diferente a los míos, yo era muy altiva, era muy fuerte con mis palabras, los hería todo el tiempo. Entonces yo estoy enojada con mi madre, lo primero que hago es alejarme, pero Dios empieza a colocar en mí un remordimiento, un remordimiento por todo el tiempo que perdí, por todo el tiempo que dejé que el enemigo usara mi vida, usara mis pensamientos, usara mis palabras para herirla a ella. Por eso comparto este testimonio de decirte, no dejes que el tiempo se vaya de tus manos, porque en mi caso, hoy daría lo que fuera por devolver el tiempo, por devolver el tiempo y compartir con esa mujer, por poderla honrar, por poderle demostrar el amor que Dios ha depositado en nosotros cuando nos decimos cristianos, y no juzgarla y no tindarla y no señalarla. Hoy no dejes que el enemigo ponga en tu corazón, que te dividas, que te dividas de aquellos que te aman, aquellos que aún no conocen del Señor, porque el propósito de Dios es que tú conozcas para que tu vida sea transformada, pero para que tú puedas hacer luz en medio de esa oscuridad. Hoy el Señor nos hace una exhortación a todos de que su amor debe perfeccionarse en nuestros corazones, pero no solamente debemos hablarlo, debemos demostrárselo a esas personas que están a mi alrededor. Por eso hoy quiero darle gracias a Dios, gracias a Dios por esta oportunidad, por haber traído ese conocimiento y esa conciencia a mi corazón, a mi entendimiento, porque muchos podemos decir, oh sí, honra a tu padre y a tu madre, pero solo de boca, solo, o sea, el Señor está diciendo, este pueblo solo de boca me honra, pero con sus actitudes, con sus malos hábitos, estamos deshonrando a Dios y estamos deshonrando a nuestros padres. Por eso hoy quiero que tú, mujer, que tú, hombre, que tú, joven, no juzgues tanto a tus padres. En mi caso, puedo decirle que esa mujer tuvo miedo, tuvo miedo de que la historia de ella se repitiera nuevamente en mí, porque si ella con cuatro hombres no pudo tener una, no pudo tener una buena oportunidad, yo con 15 años y tan joven, ¿qué habrá pensado? Voy a cuidarla, tal vez no tomo las decisiones correctas, ¿ya? Pero pienso de que como padres, ahora que soy madre, de una niña de 15, un niño de 10, ahora que soy madre puedo entender muchas de las actitudes de mi madre. Antes no las podía entender porque no tenía hijos, porque no sabía lo que se siente, de que alguien pueda lastimar a esa criatura con la que uno le ha dado todo para sacarla adelante. Por eso a ti, joven, te digo, te exhorto, ama a tus padres, valora a tus padres, respeta a tus padres, porque si la palabra del Señor está diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que en la vida, honra a tu padre y a tu madre para que en la tierra que el Señor te ha dado, alargue tus días, quiere decir que es una promesa, es el primer mandamiento con promesa, ¿qué es un mandamiento? Un mandamiento es una orden dada por Dios, te guste o no, hay que cumplirla, si no la cumplimos, vivimos en desobediencia y la desobediencia, discúlpeme si lo quieres creer o no, trae maldición, porque si tu jefe, un ejemplo, te da una orden y tú no la cumples, ¿qué va a pasar? Y no la cumple, y no la cumples, pues te echa. ¿Por qué podemos decir eso de un jefe y no podemos decir eso de Dios? Con Dios aún el nivel es mucho mayor, debe ser mucho mayor de obediencia. Por eso el día de hoy te invito, te invito a que reflexiones hacia esos padres que el Señor te ha regalado, que los valores, que los cuides, que los respetes, que los honres. Te doy gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús. Amén.